Sí, ¿verdad? Bajó mucho el turismo de este lado. Y ustedes hacen aquí las pulseritas. Aquí los hacemos hamacas, nomás los bordados. ¿Cómo se llama, señora? Josefina. La señora Josefina habla maya y hace hamacas en esta parte, como les comentaba. Miren. Para cuando vengan aquí, ¿aquí cómo se llama? Es un campamento ideal. Campamento Hidalgo, rumbo a Coba. Para que vengan con la señora y vean lo que es el arte que hace la señora, miren. Y la señora habla la lengua maya. Para todos los de mi canal de YouTube y de TikTok, los invito a que vengan para acá, para estos rumbos y lleguen con la señora. Aquí. Y la señora hace tortillitas hechas a mano. Y la señora habla lo que es la lengua maya. ¿Qué es lo que va aquí? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que va aquí? ¿Qué es lo que va aquí? ¿Qué es lo que va aquí? aprender también o entender algunas palabras bueno señora mucho gusto y saludos a todos los de mi canal de youtube allá atrás está su hijo y este vamos a ver vamos a checar unas hamacas que vamos a comprar ahorita